Es divertido, enredarnos en la cama Si tu marido, cuando lo hacemos a ti te llama Soy pecador, y quiero apoderarme de ti En modo avión, pa' que también te adueñes de mí Besándolo, yo sé que también piensas en mí Acéptalo, que con él tú no eres feliz Tú quisieras que, todo fuera diferente Pa' podernos ver, sin el que dirá la gente Yo quisiera que, él se fuera de repente Pa' podernos ver, sin el que dirá la gente Ella sabe que, yo sé que la lleva a la nube Y arriba se queda, no dejo que baje Es que como ella nadie, siempre que está sola Por FaceTime me llama, dice que tú esperas Pa' llegarle a mi cama, se fue con los panas Y no sé cuándo vuelva Hoy estoy pa' ti, que con otra vez resuelvo Mi amigo, tú lo sientes mejor Destruimos to' la casa, lo hicimos en el balcón Cositas que te matan, solo las hago yo Por eso él siempre pierde, yo soy tu ganador Tú quisieras que, todo fuera diferente Pa' podernos ver, sin el que dirá la gente Yo quisiera que, él se fuera de repente Pa' podernos ver, sin el que dirá la gente Yo contigo por calmar la ansiedad Tú conmigo por la necesidad De que te dé lo que él no te da Yo te hago saca la maldad Porque conmigo, tú lo sientes mejor Destruimos to' la casa, lo hacemos en el balcón Cositas que te matan, que te las hago yo Por eso él siempre pierde, yo soy tu ganador Tú, tú, tú quisieras que, todo fuera diferente Pa' podernos ver, sin el que dirá la gente Yo quisiera que, él se fuera de repente Y podernos ver, sin el que dirá la gente Sin el que dirá la gente N.I.C.K Miki 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 Jam Saca White Black Ya tú sabes cómo va La, la gualeando La industria en Intimo Intimo